Vamos a hablar de los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Pronombres. Es una especie de sustituto. Ahorita lo vamos a ver. Ok, me están haciendo una pregunta que no entiendo en el chat. Dice Doris, dice señor Marco, las clases son de acuerdo a fechas, no días. No entiendo qué es lo que quiere preguntar, Doris. ¿Gusta hacerme la pregunta ahora? Sí, señor. Como yo pensé que era viernes y viernes las clases contigo, pero cuando oí de clases me pasa la clase que tú tenías otro listado o el sistema, como el seis, el siete, mañana tendrá que haber clases. Sí, las clases son de lunes a jueves. Ah, ok, perfecto. No estaba clara en eso. Muchas gracias. Al contrario, Doris, para servirle. Gracias. Para servirle. Muy bien. Pronombres. Los pronombres son palabras que toman el lugar de los sustantivos. Ya lo vimos nosotros. Los sustantivos son aquellas palabras que se utilizan para nombrar las cosas, las personas, los lugares, etc. Esos son los sustantivos. Pero los pronombres son palabras que toman el lugar de los sustantivos cuando la gramática, la oración, lo permite o lo demanda. El sustantivo al cual sustituye el pronombre es su antecedente, es decir, de dónde viene. Los conceptos teóricos son un poco más difíciles de entender. Cuando vayamos a la práctica, vamos a ver que no es tan complicado como parece. Repito, el sustantivo al cual sustituye el pronombre es su antecedente. Los pronombres personales señalan a las personas gramaticales, como el yo o ustedes. Y el número señala el singular o el plural. Frecuentemente van delante de un verbo, ¿verdad? Casi siempre van delante de un verbo y no suelen acompañar a los nombres. En ocasiones el pronombre personal se omite y se refleja en el verbo. ¿Verdad? Lo que se conoce como un disfruto de una... o disfruto de una buena conversación. Es un ejemplo precisamente de que se refleja en el verbo. El verbo disfrutar. Ahí dice disfruto. O sea, se entiende que es él, es una persona, soy yo. Disfruto de una buena conversación. Aquí vemos, ¿verdad? Como el pronombre se omite y se refleja en el verbo disfrutar. Disfruto de una buena conversación. Yo soy una de esas personas que disfruto de una buena conversación. Me gusta platicar con todo mundo. ¿Verdad? Me gusta estar al tanto de cualquier ejemplo, de cualquier tema. Y ningún tema me parece ni muy alto ni muy chico como para... Como para no interesarme. Me interesa desde las comidas, las especies, hasta las vacunas, hasta los... Bueno, y no hablemos de libros porque ahí sí nos agarra la madrugada. ¿Verdad? Entonces yo... Pero es un ejemplo, ¿verdad? De cómo en ocasiones el pronombre personal se omite y se refleja en el verbo. Ahí se entiende que es en primera persona. Disfruto de una buena conversación. Los pronombres posesivos expresan pertenencia. ¿Verdad? Mío, tuyo, etc. Al igual que los personales. Los posesivos indican la persona gramatical, ¿verdad? Y el género. Es decir, si la persona gramatical, el género, si es masculino o femenino. Y el número. Si es singular o si es plural. La concordancia entre el pronombre y el antecedente. Es decir, la concordancia entre el pronombre y el sustantivo que está reemplazando. Se refiere a que los pronombres concuerdan en género masculino o femenino. Y, por ejemplo, en vez de decirnos, como decíamos, ¿verdad? En vez de referirnos a Marcela, podemos mencionarla al principio. Decimos, Marcela es una buena persona. Pero ya en la segunda oración ya no tenemos que repetir el nombre. Usamos un pronombre. Ella es una persona de buenos sentimientos. Ella es el pronombre para sustituir el sustantivo que era Marcela. Estoy dando un ejemplo. ¿Verdad? Y, como dice aquí, adquiere el género. ¿Verdad? Si es masculino o femenino. O si es singular o si es plural. Con los sustantivos antecedentes que estos están reemplazando. Según cómo se usa en la oración, los pronombres pueden funcionar como sujeto u objeto o pueden indicar posesión. No nos preocupamos tanto por los conceptos. No nos van a preguntar los conceptos. ¿Ok? Lo que quieren ver es que los sepamos usar. Que sepamos distinguir dónde va cada pronombre en el caso de que sea necesario. Y dónde no va. Vamos a tener ejemplos de lugares donde no debe ir. Y lugares donde sí debe sustituir el sustantivo para que la oración sea más fluida. En vez de estar... Si ya sabemos que estamos hablando de Marcela, no hay necesidad de repetir el nombre. Nos referimos a ella o que sería el pronombre exacto femenino en este caso. Y también tenemos que considerar la persona gramatical y el tiempo y todo eso. Por fin, no vamos a complicarnos la vida con todas esas reglas que sabemos usar seguramente. ¿Por qué? Pues hablamos castellano hace muchos años. Y si hay pequeños errores, vamos a corregirlos ahí en el camino. Ok. Ok. También, perdón Doris que no le contesté la segunda pregunta. Normalmente sí, vamos casi en los mismos temas. En la clase de las 2.30 y de las 6. ¿Verdad? Casi siempre vamos igual a veces. Uno se atrasa un poquito o se adelanta un poquito. Ok. Vamos a ver entonces pronombres. ¿Verdad? Pronombres. Los pronombres no tienen significado léxico por sí mismos, sino que adquieren el significado del sustantivo al que reemplazan. Los pronombres tienen género y número específico y en algunos casos también persona específica. Ok. Vamos a ir a los ejemplos. No, este lo vamos a ver después. Ok. Aquí, tipos de pronombres. Tipos de pronombres. Pronombres personales. Pueden ocupar el lugar del sujeto o del objeto. Si es que estamos hablando de una persona o de una cosa. ¿Verdad? Pueden ocupar el lugar del sujeto o del objeto directo. Pronombres personales. ¿Son cuáles? Yo. En vez de decir Marco Castañeda, digo yo. Quiero tal cosa. O tú. ¿Verdad? En vez de decir todo el tiempo Azucena, tú Azucena. Digo, una vez que digo, que lo digo una vez, que lo uso una vez, puedo seguir usando tú. O él. O usted. O ustedes. O nosotros. O nosotras. O vosotros. O vosotras. Ellos. Ellas. Me. Te. Nos. Sé. Todos esos son pronombres personales. ¿Verdad? Por ejemplo, si estoy refiriendo a alguien que hizo una acción, dice, ella me leyó un libro, por ejemplo. Estoy sustituyendo el, el, el. Profesor, él. ¿También es un pronombre? Sí. También es un pronombre. Sí, ¿verdad? Es todo esto que están aquí. Yo, tú, él. ¿Verdad? Por ejemplo, puedo estar diciendo yo, referirme, por ejemplo, a alguien en particular. Leo, por ejemplo. Leo es un buen electricista. Dije la primera oración. Él te va a hacer un trabajo seguro en tu casa. Y ahí ya usé el pronombre porque ya se sabe que estamos hablando de Leo. ¿Verdad? Pronombres posesivos pueden sustituir el sustantivo y su posesión. ¿Verdad? Son aquellos como mi carro, mis hijos, mío. ¿Verdad? Eso es mío. Esa camisa es mía. Esos dulces son míos. Esas camisas son mías, dependiendo del género, si es masculino o femenino. O tú, 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 ¿verdad? Eres tal cosa. Tú eres una persona muy hablantina, por ejemplo. O esas son tus joyas. O ese vestido es tuyo. Esa tortuga es tuya. Y así tuyas, tuyo, su, 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 suyo, suya, suyo, suya. Nuestro, nuestro tema del día de hoy. ¿A quién me estoy refiriendo? Al sustantivo de la clase. Porque seríamos toda la clase. La clase. Nuestro tema del día de hoy fue sustantivos y pronombres. Nuestra clase. Nuestras conversaciones. Nuestras, vuestro, vuestro. Ya el vuestro y el vuestra, vuestros y vuestras. Son más de uso en la madre patria, ¿no? Conozco muy poca gente que en América usan estos términos. En España sí, tengo amigos muy queridos en España y ellos hablan de esa manera. Luego los pronombres demostrativos. Demuestran distancia o cercanía respecto a algo. ¿Verdad? Por ejemplo, son este chocolate que está aquí. Ese carro color rojo. Esta casa. Esa persona. Aquella bata que está allá. Estos instrumentos. Esos, aquellos, esta, esa. No vamos a hacer una oración por cada uno. Pero los estamos mencionando. Tampoco les van a pedir la lista. Pero es importante que lo sepamos, que lo conozcamos. Pronombres relativos. Permiten unir dos bloques de la oración haciendo referencia a un sustantivo que funciona como antecedente. Es decir, como el que estamos sustituyendo. Son, verá, que, el, el que, perdón. Son que, el que, la que, las que, lo que, los que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyo, cuyos, cuyas, cuyo, dónde. Verá, todos esos pronombres interrogativos y exclamativos. Reemplazan el sustantivo en una pregunta o en una exclamación, exclamación, perdón. Son, ¿qué cosa? ¿Quién vino? ¿Quiénes llegaron? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Dónde? ¿Cómo? Pronombres indefinidos. Yo, yo le tomaría una fotito a todas estas cosas porque es mejor tenerlos ahí de referencia, ¿verdad? No se refieren a las personas y a las cosas en concreto. Son, por ejemplo, mucho o muchos o mucha. Se refieren al grupo, no a una persona en particular. Muchas, poco, pocos, poca, pocos, tanto, tantos, tanta, tantas, bastante, bastantes, demasiado, demasiados, demasiada, demasiadas. Algunos, alguno, alguna, alguna, ninguno, ninguna, algo y nada. Ahorita lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen, ¿ok? Luego tenemos una serie de ejemplos donde usamos los pronombres, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos los ejemplos, los que están en negrita, remarcados en color negro o en negrita o bold, como se dice en inglés, son los pronombres. Entonces, yo tengo muchos amigos. En vez de, tú eres inteligente. En vez de decir, si me estoy refiriendo, por ejemplo, a doña Ana Medina, por ejemplo, y le digo, tú eres inteligente. Y si somos centroamericanos o salvadoreños, ¿verdad?, hondureños, vos sos su primo. En mexicano suenaría, tal vez, muy pesado, ¿no? Sería, tú eres su primo. No digo mexicano, sino de acuerdo a la costumbre, cómo se habla en cada país. Díganos si usted necesita algo, en vez de decir el nombre de la persona. Díganos, María, si necesita algo. En vez de decir eso, decimos, díganos si usted necesita algo. Puede ser masculino o femenino. Dudo que a ti te mienta. O él tiene otras posibilidades. Ella comienza a dudar. Hablaba para sí misma. Creo que nos habla a nosotros, refiriéndose al grupo. Ustedes pueden ubicarse en esa mesa. Vosotros podéis regresar mañana. Aquí yo no recuerdo que mucha gente hable usando el vosotros o podéis. Es más, este es un lenguaje muy común en España, pero a nosotros nos parece anticuado. Por eso, ahora las películas, muchas películas, tienen la opción de verla en inglés o el idioma original en que viene la película. O te ponen español latinoamericano o mexicano, algunas, y español de España. ¿Verdad? Que es completamente diferente. Y nadie quiere ver películas en español de España. Así como en España no quieren ver películas con español de América Latina o de Estados Unidos. ¿Verdad? Les parece horrible. Les parece horrible. Igual a nosotros no nos parece. Alguien me está diciendo que no lo estamos escuchando. Doris, ¿usted no nos está escuchando? ¿Uno, dos? ¿No nos escucha? Oh, sí, se escucha. Dice, ok. Perdón. Hay que revisar ahí los aparatitos nuestros que tenemos. Y ahí siguen los tiempos. Sí, señora. Es de que lo que pasa, se me hace que es como usted dijo, que es la clase grande, que se salgan y se metan otra vez. Que no se salgan de su humo. Porque es de que me está pasando a mí también. Pero yo nomás viendo la página, la voy a abrir sin cortar la conexión. Ajá. Y eso es lo que me está ayudando. Ok. Muy bien. A lo mejor es eso, aunque muchos no tienen problemas. Vicente dice que todo está muy bien. Alma Aguilar dice que no puede sacar la foto. ¿Por qué, Alma? ¿Por qué no puede sacar la foto? Cuénteme. ¿Por qué? A lo mejor tiene su pantalla muy grande, la tiene en Zoom y por eso no ve todo, etc. No estoy seguro. Y ahí siguen los ejemplos. Verá, ellos siempre llegan tarde. Puedes decirme la hora. Nos pidió que esperáramos. Te veo sorprendido. Se fue corriendo. Lo arrependió duramente, etc. Ok. Vamos a ir entonces a uno de nuestros... Antes de los ejercicios. Vamos a hablar de los pronombres en singular, en plural y pronombres personales y pronombres posesivos. Normalmente, para tomar una foto del teléfono celular, se aprieta el... A ver, en el iPhone, por lo menos, se aprieta, perdón, el botón de apagado y el botón de desbloquear o de iniciar una sesión. No sé cómo explicarlo. En fin. Ok. En la tabla se numeran pronombres personales y pronombres posesivos. Estos pronombres pueden ser singulares o plurales. Por ejemplo, la forma del pronombre es la primera columna, es singular y plural. Los pronombres personales, singular y plural. Y los pronombres posesivos, singular y plural. Dice, en la pista de contexto A, dice, recuerda que nos nunca es el sujeto de una oración. ¿Verdad? Escribe Charlie y nosotros jugamos al básquetbol. No Charlie y no. Sí, no, no, no es el pronombre. ¿Verdad? Y no jugamos... Cuando... No Charlie y no jugamos al básquetbol. Y nos, ¿no? Que se... Algunas... Pero es más bien por problema de costumbres, quizás. Costumbres, ¿verdad? No Charlie y no jugamos... No sería no Charlie, ¿verdad? Y no jugamos, no. Sería Charlie y nosotros jugamos al básquetbol. Bueno, algunos pronombres posesivos es la pista de contexto B. Tienen la misma forma que los adjetivos posesivos, por ejemplo, nuestro y nuestra. Cuando funcionan como pronombres posesivos, no van acompañados de un sustantivo. El carro de Juan es rojo. ¿Verdad? El nuestro es verde. Ok. Aquí tenemos, entonces, más de lo que hemos venido aprendiendo. Más de lo que hemos venido aprendiendo. La forma de los pronombres. El singular, el plural, ¿verdad? Yo, mí, me, conmigo, tú, usted, etc. Pero no vamos a detenernos mucho porque, a fin de cuentas, no van a tener ningún problema para hacer el siguiente ejercicio. Esto es por lo que hemos venido aprendiendo, estudiando hasta ahora. Igual, déjenme pasar al siguiente ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio para realizar que va a estar fácil. ¿En qué ejemplo se usa correctamente el pronombre personal? Ustedes escojan y pónganlo en el chat. Este es un regalo. Este es un dulce para como quitarle un dulce a un bebé. Gracias, Rosa María. Gracias. Ahí estamos viendo respuestas. Muy bien. Era muy fácil, ¿no? Pero es fácil porque hemos, a lo largo de la vida, no digo necesariamente en esta clase, pero a lo largo de la vida, a usar... Ah, perdón, que se está metiendo una conversación ahí. A lo largo de la vida, usar correctamente los pronombres y los sustantivos, aunque no manejemos muy bien los conceptos, pero lo hablamos bien. ¿En qué ejemplo se usa correctamente el pronombre personal? El pronombre personal, mayoritariamente, están contestando una de esas respuestas, que es la B. Y efectivamente, la respuesta correcta es la B. El pronombre personal objeto la reemplaza a la mascota en la oración y tiene la forma singular. Les también es un pronombre personal objeto, pero está en la forma plural, por lo tanto, no es correcto en la oración. ¿Verdad? Ana dice... La A dice... Ana no puede cuidar a su mascota. Me pidió que les... Si dijera, Ana no puede cuidar a sus mascotas, entonces estaría bien. Me pidió que les... Y en todo caso sería que las cuidara por una semana. O sea, que está mal escrita esa oración, obviamente, para probarnos el uso correcto del pronombre. Lo correcto es como efectivamente ustedes lo eligieron. Ana no puede cuidar a su mascota. Me pidió que la cuidara por una semana. Ok, ahora vamos entonces a nuestro siguiente ejercicio. Yo voy a quedarme callado por un rato ya. Y por favor, ya sabemos lo que hay que hacer con la carta. Elijan la respuesta que ustedes consideran correcta y la vamos poniendo entonces en el chat. Pero más importante es que la escriban ustedes ahí en sus cuadernos. Voy a darle unos minutitos para este ejercicio. Y voy a poner un poquito de musiquita de fondo. ¡Suscríbete! Gracias, Doris. Estoy viendo la respuesta. Nayel y también Marta. Muchas gracias. De la primera, me imagino. Alma, lo lamento muchísimo. Me parece que si le quita el zoom a su teléfono, quizás eso le ayude. Ah, pero la B es muy pequeña, la letra. Claro, no se preocupen. Gracias. 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 Ahorita vemos Doris. Ahorita vemos. Permítanme, vamos a ver la respuesta correcta y estoy seguro que levanten. Ok. Voy a parar abruptamente la música para que hagamos nuestro ejercicio. Hay un video más que quiero que veamos un video más que quiero que veamos. ¿Profe? Sí, señora. Eh, nomás quería hacerle una pregunta. A ver si alcanza cuando respondí la clase. Claro que sí, con gusto. Gracias. Con gusto. Ok. Dice así la carta. Dice lo siguiente. Permítanme. Ok. Dice, ah, estimado señor Wilford. Esta es una carta que viene del National Bank. Ah, del, el, el First National Bank, eh, de Schopenhauer, en Carolina del Norte. Conozco ese pueblito muy lindo. Dirigida al señor, eh, de Schopenhauer. Paul Wilford. Estimado señor Wilford. Primero, permítanme expresar mi agradecimiento por haber elegido abrir una cuenta empresarial en nuestro banco cuando su empresa se mude a Chapel Hill. Ok. Ahí viene la primera. Estoy segura. Estoy segura. Sería estoy, que es la de. Estoy segura de que se encontrará que el First National Bank podrá responder a cada necesidad de su empresa. Ofrecemos un servicio personalizado y la oportunidad de que cada cliente tenga acceso a su información las 24 horas todos los días. Además de cuentas corrientes corporativas, tanto para nómina como para gastos. Ofrecemos préstamos, préstamos, perdón, a corto plazo para clientes calificados. Y luego viene el segundo. El Nuestro. El Nuestro. El Nuestro. Es un banco cuya prioridad es la satisfacción de sus clientes. Le recomendamos visitar a nuestros expertos en pequeñas empresas en el banco para asegurar una transacción fluida para sus cuentas. Su asesor. Su asesor, el señor Jimmy, Jamie, Jamie Parix, quien se encuentra en la sucursal de la calle M, de la calle M. Ok. Muy bien. Punto. Luego viene entonces a su secretaria. Lo llamará. Lo ese lo llamará para concertar una cita. Punto. De ser posible a la presidenta del banco, Emily Ryder, y a mí, que es la B, nos gustaría invitarlo a almorzar. ¿A dónde están esos bancos que invitan a almorzar a los clientes? Yo quiero saber dónde. Ni siquiera una paletita de dulces le dan a uno cuando uno va. Será por el tamaño de la cuenta lo mejor, ¿verdad? Ok. Perdón. Estaba bromeando. De ser posible a la presidenta del banco, Emily Ryder, y a mí, nos gustaría invitarlo a almorzar. Por favor, acepte esta invitación como un gesto de nuestra hospitalidad sureña. Por favor, no dude en contactarme si tiene otras preguntas. Ok. Ahorita vamos a ver la explicación, Doris. Ok. Permítame un segundo. Estaba leyendo. Estoy leyendo el chat también. Ahorita vemos la explicación. Aquí tenemos la explicación. Ok. No tenemos ninguna duda con la primera pregunta. Pero sí tenemos una duda con la segunda pregunta. Ok. El texto está escrito en primera persona del singular. Yo. En la primera persona del singular. Y primera persona del plural. Nosotros. En esta oración está implícita la primera persona del plural nosotros. Es decir, todas las personas que trabajan en el banco. Por lo tanto, la respuesta correcta es nuestro pronombre posesivo que corresponde a la primera persona del plural nosotros. La respuesta A es incorrecta porque el pronombre suyo corresponde a la segunda o tercera persona del singular. Es decir, que en esta oración no están implícita. La respuesta B también es incorrecta porque el pronombre mío corresponde a la primera persona del singular que está, que en esta oración no se aplica porque se prefiere el plural. La respuesta D también es incorrecta porque el pronombre suyo corresponde a la segunda o tercera persona del plural. Es decir, que dentro de las opciones que tenemos para la respuesta 2, el término más apropiado faltante sería nuestro. Yo sé que el nuestro, pero no tiene sentido porque se está refiriendo específicamente bien pudiera haberlo dicho nuestro banco. Tienes razón, Doris, pero no suena mal tampoco cuando uno dice el nuestro. Si refiriéndose al banco donde ellos están, en el que ella trabaja, es un banco cuya prioridad es la satisfacción de sus clientes. Así que esas serían las otras respuestas. Me parece que no tenemos ningún inconveniente. Antes de que sigamos adelante, quiero ponerles.